Título 2 Empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados Capítulo 1 Empresas de seguridad privada Artículo 17 Desarrollo de actividades 1. Las empresas de seguridad privada únicamente podrán prestar servicios sobre las actividades previstas en el artículo 5.1, excepto las contempladas en el párrafo H del mismo. 2. Además de estas actividades, las empresas de seguridad privada podrán realizar las actividades compatibles a las que les refiere al artículo 6. Dedicarse a la información, actualización y especialización del personal de seguridad privada, pertinente o no a las sus plantillas, en cuyo caso deberán crear centros de formación de conformidad con lo previsto en el artículo 29.4 y a la que reglamentariamente se determine. 3. Las empresas de seguridad privada podrán revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo cumplir en ambos casos la totalidad de condiciones y requisitos previstos en este capítulo para las empresas de seguridad privada. 3. Las empresas de seguridad privada podrán revestir forma societaria o de empresario individual,